Hola, bienvenidos al show de Problema. Estamos en una situación compleja. Ustedes van a escuchar a esta abuela que no puede ser abuela, pero es abuela. Y este muchacho que está acá con estos neopensamientos o neocostumbres, esto de ser papá en cuotas o ser papá en billetera o ser papá sin querer ser padre. Nos vamos a meter en una historia donde hay una abuela que está desesperada, viene de una tradición de conceptos diferentes a su hijo, piensa que su hijo ha enloquecido. Porque su hijo Andrés, que lo están viendo ahí, tiene un hijo, o sea, ella tiene un nieto de cuatro años. Pero él no hace de padre, él no es papá, él no está con su hijo. Por ende, al no estar con su hijo, no es un padre presente y ella no puede ser abuela. Uno puede elegir no ser padre y sin embargo bancar económicamente, ¿está mal? O ser padre es mucho más que poner la plata para que no te falte comida. Pénsalo, porque hoy vamos a estar debatiendo eso y hoy vamos a estar nosotros analizando lo que significa ser familia o lo que significa ser abuela, lo importante que es una abuela para un chico o lo importante que es un padre para un chico también, ¿no? Hola Beatriz, bienvenida. ¿Cómo te va, corazón? Qué elegancia, qué linda que estás, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a ayudarte, así que vamos a hablar de a poquito y vamos a ver el drama que estás viviendo. ¿Qué es esto que tu hijo no quiere ser papá y por ende vos no podés ser abuela? A ver. Yo no sé, no sé, yo estoy desesperada porque ya no sé qué actitud tomar. Yo le hablo, le hablo, pero él no quiere saber nada y tampoco me deja a mí que yo vea al chico porque a mí me da lástima. O sea, desde que nació no tenés ningún contacto, o sea, tiene cuatro años y él no sabe que tiene una abuela, podemos decir. No, claro, y no tiene padre, no tiene abuela, no puede ser, la criatura así no puede vivir. ¿Y vos creaste un hijo como para que no ejerza de padre o naturalmente no se puede hacer cargo? Yo hice lo mejor que pude, la verdad, pero yo tengo sentimientos, él tenía sentimientos. ¿Y él qué te dice? O sea, ¿qué, no quiero ser papá? Al nene no le falta nada. No, no, yo, él paga nada más. O sea, que le da plata a la ex-mujer o a la mujer. No le falta nada más, pero eso no es solamente... ¿Quién no lo entiende? O sea, tiene un concepto muy cerrado. Perdón, ¿y quién sufre acá? ¿Eh? ¿Quién sufre acá? ¿Sufrís vos? Y yo sufro, y la criatura también, y la mamá de la criatura. ¿Qué darías por tener a tu nieto acá? Sí, yo daría cualquier cosa. Que te diga Abu, que te diga Noni, no sé cómo te diría. No sé, pero claro, yo querría ser abuela, pero no hay caso, no lo puedo. Aparte, tenés toda la pinta de ser una abuela, un amor, ¿entendés? Te imagino haciendo scones, malcriándolo, te imagino, no sé, perdón, ¿es el único nieto? Es el único hijo y el único nieto que tengo. O sea, vos tenés un nieto que no tenés. Y no, sí, yo digo que lo tengo porque sé que existe. Déjame charlar con tu hijo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por favor. Después de cuatro años estar viviendo esto, padeciendo esto.